Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ni si me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos Algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Poco incierto y orgulloso Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron A quererse Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos E intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos Nada Mi sentimiento Chirito Chirito no pere No tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos Pero decidimos Pero decidimos E intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia No tuvimos todo Arrebatando Gracias por ver el video.